Starkey Es muy lindo cuando despertamos con vida y con la oportunidad de mejorar como personas y de mejorar a otros a través de nuestra buena energía y a través de nuestra buena personalidad. Y especialmente para aquellos que sufren de pérdida auditiva, ayudarles con una buena tecnología como Starkey, con los audífonos Evolve AE, Olivia Edge, que son unas tecnologías impresionantes, increíbles. En beneficio de una mejor vida, una mejor calidad de vida para sus pacientes. Yo soy muy contento de estar aquí de regreso a la Ciudad de México. Fui a Orlando, Florida, les cuento, a participar como voluntario en las Olimpiadas Especiales Nacionales de Estados Unidos 2022 en Orlando, Florida, en Disney. Yo nunca he estado en Disney. Es un lugar maravilloso, pero más maravilloso haber conocido a los atletas de las Olimpiadas Especiales, que son personas con discapacidad intelectual, personas maravillosas, con una gran energía, con una gran actitud de participar y ganar, o simplemente la oportunidad de participar. Ellos son personas que participan en diferentes deportes. Puede ser soccer o fútbol, puede ser levantar pesas, jugar boliche, béisbol, diferentes deportes. Y la verdad es que le echan tantas ganas y simplemente la oportunidad de participar les llena de mucha alegría. Los familiares van con ellos y van de todos los estados de Estados Unidos, de los 50 estados que hay en Estados Unidos. Y fue muy maravilloso. Conocí a un atleta en especial que juega, creo que era béisbol. Bueno, ella tan, tan linda, tan bonita, tan bonita energía. Y me conmocioné tanto en conocerla que le dije, si todo el mundo fuera como tú, este mundo sería maravilloso. Y le agradó mucho, mucho de comentario. Yo regresé renovado, listo para servir, continuar sirviendo, continuar ayudándole a todos, junto con mi equipo, a ser mejores profesionales de la audición, porque el impacto que nosotros tenemos sobre la vida de muchas personas, joven y personas de la tercera edad y de todas las edades, es muy, muy grande. Nuestro trabajo es importante. Nuestro trabajo afecta a otros de una forma tan positiva y debemos de siempre, siempre hacer lo mejor que podamos para que ellos puedan escuchar mejor, para vivir mejor. Yo estoy muy emocionado por esta próxima entrevista, que va a ser liderada por nuestra propia doctora Alexa Cuevas, junto con el doctor Nelson Villalobos, que van a entrevistar a René, que René es uno de nuestros pacientes que tiene, no solamente pérdida auditiva, tiene una pérdida auditiva total de un oído, y del otro oído tiene una pérdida auditiva donde estamos amplificando con unos libios ahí, pero no solamente tiene la pérdida auditiva, también tiene una discapacidad total visual, el cual pues depende mucho, mucho, mucho de sus otros sentidos, especialmente el sentido de la audición. Pero con esa pérdida auditiva que tiene, diría uno que pues no podría navegar por la vida, pero van a estar impresionados por la historia de su vida, van a estar impresionados por cómo ha sobresalido, no importando su discapacidad auditiva o visual. Yo estoy muy inspirado por haberlo conocido, la verdad es que este conocer a René me cambió la vida, creo que a muchos, y espero que también toque su corazón y su alma, y que también se den cuenta que no importando la discapacidad que podíamos tener, y si no tenemos discapacidad, pues con más razón, hay muchos retos que podemos vencer y sobresalir y ser exitosos. Escuchemos esta bella, bella entrevista. Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, son días aquí cuando estamos grabando en Starkey Manacar. Estoy muy emocionada porque hoy me toca ser la capitana de esta conferencia, y pues estamos muy honrados de tener un invitado que para mí es alguien muy muy especial, se ha ganado un pedacito de mi corazón, es un ser extraordinario, el cual admiro mucho en múltiples aspectos. Él fue mi primer paciente desde que llegué al internado Manacar, y posteriormente, pues ha sido un muy buen maestro en múltiples áreas. Él es René Villegas. René Villegas es un padre de familia, comerciante, es excelente hermano y amigo. René Villegas tiene una discapacidad visual y auditiva, tiene anacusia del lado izquierdo e hipoacusia del lado derecho, actualmente usa un sistema CROSS. René inició siendo paciente del Dr. Nelson, lo sigue siendo, pero actualmente me ha tocado estar un poquito más en contacto en la consulta con él, y lo cual agradezco muchísimo. Tengo el gusto también de tener a mi lado al Dr. Nelson, compañero, amigo, y parte muy muy importante en mi vida. ¿Cómo estás, Neto? Muy bien, muchas gracias por la invitación, y siempre me emociona mucho tener este tipo de programas, y sobre todo invitados tan especiales como René. Y pues, sin más ni menos, quiero darle la palabra a nuestro gran invitado, René Villegas. ¿Cómo estás, René? Bien, Alexa, muchas gracias por invitarme, gracias a Neto, a Joe. Hijo, le pones muy en alto las expectativas, a ver si no... Para nada. A ver si no decepcionamos a la audiencia. Pero bueno, gracias por la invitación, y aquí estamos dispuestos a compartir, pues sobre todo la experiencia de paciente, la experiencia de vida, ¿no? Claro. Y pues bueno, así como nosotros hemos aprendido tanto de ti, y a todos nos ha sorprendido mucho, no nada más por cómo has llevado tu vida, y tanto la discapacidad visual como auditiva, sino todo tu profesión, cómo llevas a cabo tu liderazgo como padre de familia. Quiero que como nosotros hemos aprendido, nuestro público también conozca esa parte de ti. ¿Nos puedes contar cómo ha sido todo desde tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo tuviste alguna educación especial? ¿Cómo fue el terato con tu familia? Mire, yo podría decir que mi vida ha sido una vida de reto constante. Al final, tengo ceguera de nacimiento. Entonces, de algún modo, eso ya me pone en una situación de competencia frente al mundo. Y bueno, crecí dentro de una familia integrada por papá, mamá, y somos cuatro hijos. Desde muy pequeño, básicamente desde que nací, un psicólogo le dijo a mis papás, lo tienen que tratar como a cualquier niño. Si se cae, lo ayudan, pero también si comete un error, lo reprenden. Si tiene un acierto, lo aplauden, como a cualquiera de sus otros hijos. Y siempre he creído que esa ha sido la base de mi superación. Esa ha sido la base que me ha permitido salir adelante. Evidentemente, hay una serie de herramientas que tienes que aprender como discapacitado visual. Tienes que ir a una escuela en la que aprendes a utilizar el braille, aprendes a utilizar el bastón, etcétera. Algunas herramientas. Sin embargo, lo mío nunca fue quedarme ahí. Siempre desde muy chico pensé que era más difícil, después supe que imposible, que yo pudiera integrar el mundo a mí. Era más fácil que yo me integrara al mundo. Y yo quería ser parte del mundo, de los que ven parte del mundo que me rodeaba, porque mi familia, pues, hasta cierto punto de la vida fui el único discapacitado, ¿no? Entonces, yo quería pertenecer a ellos y no que ellos pertenecieran a mí. Entonces, digamos que eso es lo que me impulsa. Estudié en la Escuela de Educación Especial tres años, pero mi anhelo siempre fue ir a una escuela, nosotros decimos, regular. Entonces, al final, después de muchos intentos, después de muchos rechazos, porque cuando tienes discapacidad, el primer obstáculo es el rechazo social generado por la ignorancia. Cuando entré a la primera escuela de, digamos, regular, tuve rechazo en muchas. A la escuela que entré, el director dijo, después de muchos intentos, dijo, si en una semana no da el resultado que yo quiero, se va. Mi papá inmediatamente dijo, no puede ser, ni a un obrero calificado le das una semana de prueba. Yo le dije, ¿sabes qué, papá? Me quedo con esta porque es la única que tengo. Entonces, tomé esa oportunidad, entré, me convertí en el bicho raro. Siempre dije que los demás me veían por curiosidad, pero eso no me interesaba, porque yo sabía que al final del día se iban a quedar a mi lado por otras cosas, ¿no? Y efectivamente, a la semana, una maestra me preguntó, ¿tú por qué no vienes de uniforme? Y yo le dije, porque el director dijo que estaba a prueba y que si en una semana no daba resultados, me iba, ¿no? Y dijo, no, a partir de mañana vienes de uniforme y tú te quedas porque los maestros queremos que te quedes, ya no importa lo que él diga, ¿no? Y ese fue, digamos, que mi primer contacto con una escuela regular a la que asistí sin ningún tipo de asistencia, más allá de las que había aprendido en la Escuela de Educación Especial. Y pues a partir de ahí comenzamos a volar libremente. Guau, me encanta. René, ¿cómo fue esa semana de prueba y cómo fueron esas palabras del director? ¿Fue como un reto para ti o de cierta forma lo tomaste como un rechazo? ¿Cómo fue vivir esa semana? Fíjate que como rechazo ya no. Ya había pasado por muchas experiencias desde que se te quedan viendo en la calle y que incluso de chiquito usé lentes oscuros porque yo creo que a mi papá y a mi mamá les impactaba más que la gente se me quedara viendo y era muy común que ellos dijeran qué le ves, etcétera, etcétera. Pero a mí eso me hizo de corazón duro ante la crítica de la gente. Eso a mí ya no me afectaba. Y bueno, a pesar de que sí, el director fue muy exigente que para que yo me quedara tenía que ser de dieces y que no me iba a aceptar nueves y que no iba a aceptar menos y bla, bla, bla. Para mí, más que un reto fue una oportunidad. Entonces, yo me empecé a, digamos que a integrar con los chicos. Los chicos se acercaron a mí. Les causaba mucha curiosidad que yo escribiera con puntitos el sistema braille, que yo tuviera un abaco para hacer matemáticas, etcétera, ¿no? Los maestros, digamos que no tuvieron ninguna atención especial para mí. Sí, la única diferencia es que yo hacía exámenes orales. Ya no volví a tener en realidad tantos contactos con el director. Lo que sí les puedo comentar curiosamente es que cuando yo iba a terminar la secundaria, cuando yo estaba en el tercer año de secundaria, la escuela en la que estudiaba se convirtió en la supervisión de zona. Y uno de los orientadores me comentó, dice, te voy a decir algo para que veas cómo cambiaste al maestro Moreno, ¿no? Me dijo, la semana pasada llegó el director de otra escuela diciendo que tenía frente a sí un caso que no quería rechazar, que no sabía si podía aceptar y que prefería consultarlo. Dijo, llegaron los papás de un niño ciego una oportunidad. Yo no sé cómo sea eso. Dice, pero quiero consultarles si alguien ha tenido esa experiencia, si me recomiendan que lo acepte o que mejor diga que no. Y dicen los maestros que el que inmediatamente dijo, acéptalo, no lo vas a... no lo vas a tener como un problema, ni mucho menos, fue mi director. Por eso siempre he dicho que me rechazaban por ignorancia, ¿no? Claro. Oye, René, yo tengo una pregunta respecto a tu contexto familiar, ¿no? Yo también tenemos la gran fortuna de conocer a tu papá, que es todo un personaje, y a tu hermano también, que siempre te acompaña. Súper bien. Ojalá que algún día también nos pueda acompañar en una entrevista, va a ser muy divertida esa entrevista. Y justamente por la personalidad que conocemos a tu papá, por tu hermano, que tenemos esta posibilidad de conocerlos, ¿cómo fue tu dinámica familiar? En algún punto nos platicaba tu papá y tu hermano de la forma en que se relacionaban con ellos, ¿cómo era la relación con tus hermanos? Platícanos un poquito acerca de tu familia. ¿Tú eres el hermano mayor o cuántos hermanos más tienes? Soy el segundo, somos cuatro, tengo un hermano mayor, luego sigo yo, luego el que conocen y uno más chico. Perdón, ¿alguno de ellos también tiene alguna discapacidad auditiva o visual? Híjole, te voy a contar que la vida para mis papás no fue nada fácil. Mi mamá falleció en julio del 2016, pero primero nació mi hermano el mayor, seguí yo con discapacidad visual, siguió mi hermano Juan Carlos, que es al que conocen, y mi hermano más chico, Omar, él también nació con discapacidad visual. De hecho, cuando nace Omar, entre Omar y yo hay seis años de diferencia, tengo muy claro que el día que fui a conocerlo al hospital, me dijo la enfermera, tu hermano tampoco ve. En ese momento yo pensé que hasta ese momento yo creía ser el único en el mundo. Había pasado por muchos médicos en el intento de recuperar la vista, de buscar opciones, sin embargo, para ese momento no había yo asistido a la escuela, entonces mi reacción inmediata fue, híjole, este niño va a depender de mí toda la vida, porque yo ya sé cómo es esto, ¿no? Y lo asumí, digamos, como mi responsabilidad, pero digo que para mis papás la vida fue muy, muy complicada en el sentido de enfermedades, porque resulta que Omar y yo tenemos discapacidad visual. A partir de la adolescencia yo inicio con un problema de discapacidad auditiva y ya pasados los años, incluso mi hermano, el mayor, ya casado, le descubren riñones poliquísticos. Entonces, pues, se enfrenta a un problema incluso de trasplante, ¿no? En un momento de la vida, mi hermano José Antonio me dice, oye, ¿te puedo preguntar algo? Pero me contestas con la verdad. Y le digo, sí, dime. Dice, ¿qué es peor? Dice, ¿o qué hubieras preferido? ¿Tener mi enfermedad o ser ciego? Y le digo, ser ciego. Y me dice, ¿te puedo preguntar por qué? Y le digo, sí, mi respuesta puede ser muy dura, ¿no? Le digo, porque de la ceguera no te mueres. De lo tuyo sí está en riesgo la vida, ¿no? Llega el momento en el que dicen que su única opción de él es un trasplante. ¿Y qué crees? Que mi hermano Juan Carlos dice, pues, yo. Y entonces Juan Carlos le dona el riñón a mi hermano el mayor y resulta que cuando toda la vida mis papás habían creído que tenían dos hijos discapacitados, pues, ahora los cuatro tenemos algo, ¿no? Por eso digo que, híjole, no a cualquiera. No sé si yo hubiera sido capaz de sacar adelante una familia así, ¿no? Me preguntabas sobre la situación familiar. Mi papá, digamos que en la parte educativa fue duro con nosotros. Siempre, siempre muy pendiente de que cumpliéramos nuestras obligaciones. Y él decía que nuestra obligación era la escuela siempre nos inculcó que las calificaciones que sacáramos era aquello de lo que queríamos aspirar en la vida. Que si éramos alumnos de 10 por iniciativa, por esfuerzo, es porque aspirábamos a tener buenos salarios. Pero que si queríamos conformarnos con el 6 es porque a lo largo de la vida nos íbamos a conformar con lo que fuera. Entonces crecimos bajo esa presión. Sin embargo, también sobre un ambiente de confianza. Si tú conoces a mi papá y sabes cómo es y la relación entre él y nosotros es como de amigos. Realmente hay una relación muy cercana. Siempre fuimos una familia, no sé si por toda esta circunstancia que nos tocó vivir, fuimos una familia muy muégano. Sí, a mí me sorprendió mucho porque pues tuvimos la oportunidad de hablar de ese tema hace unos días y quedé sorprendida cómo es esta unión familiar. Incluso lo relacionaba como si fuera un poco un rompecabezas. Le podía faltar algo, una piecita a alguien, pero estaba el otro hermano para ayudarlo y para completarlo. Juan Carlos siempre viene con René, siempre está ahí y se la llevan padrísimo. Su papá también me sorprende mucho porque siempre nos reímos muchísimo en la consulta y es eso. Se la llevan como si fueran amigos. El bullying es igual como si fueran hermanos los tres. No, de hecho, él ejerce más bullying sobre nosotros. Es súper bullying, incluso conmigo. Sí, con todos. Sí, también le ha tocado a Nelson. También le ha tocado. No, pero más allá también tenemos esa unión familiar, ¿no? En la que surge un problema y nos acerramos filas y nos entregamos uno por todos por el que estén problemados y siempre sacamos la casta y nos ayudamos. Siempre, siempre hemos tenido esa, digamos que esa integración por nosotros y por los demás. Alguna vez en la escuela de discapacidad, ya siendo egresado, regresé a dar una plática y yo les decía a los papás de los chicos que hay tres tipos de familia. Hay la familia que recibe un hijo con discapacidad y el impacto es tal que se vuelcan sobre la protección sin darse cuenta cuánto daño le hacen. Hay otras familias que el impacto es tal que pues hemos visto muchas veces incluso a los hombres huir, dejar a las mujeres solas con esa responsabilidad o simplemente las familias abandonan al hijo discapacitado, lo aislan, lo arrinconan y le hacen igual o más daño que al otro, ¿no? Y habemos los afortunados que tuvimos una familia que nos aceptaron como uno más, que nos trataron como a uno más del núcleo y que nos ayudaron a salir adelante como al resto. Entonces, que a lo largo de los años pues los resultados son que tanto Omar como yo tenemos familias nucleares y convivimos con nuestros hermanos, pero somos absolutamente independientes. Él en su casa, yo en la mía, mi papá y mi hermano, porque mi hermano Juan Carlos no está casado, él vive con mi papá, ¿no? No vivimos ni en el mismo predio ni dependemos unos para todos de otros. Si algo nos enseñaron fue esa autonomía. Claro. René, y me gustaría saber cómo fue empezar a perder la audición. Mira, ese fue un impacto pues terrible en mi vida, ¿no? Porque de repente vienes de estar luchando contra la ceguera, de estarte integrando, de estarte superando un reto todos los días. ahora creo que las limitaciones te hacen ilimitado porque cuando tú crees que ya superaste algo, pues, ¿qué crees? Que no, que resulta que viene otra cosa, ¿no? Estaba en plena adolescencia, te digo, cuando me diagnosticaron autoesclerosis, entonces la pérdida fue paulatina en un principio pues con trabajos, pero no me aislaba, no me hacía diferente, incluso seguí estudiando. Hubo en algún momento en el que me operaron el oído derecho, tuve una muy buena recuperación, diría que fue prácticamente al 100. Por situaciones económicas no me operaron, la sugerencia era que me operaran el izquierdo al año, eso no fue así, la operación del izquierdo vino a los 22 años, ya la enfermedad había, pues, que avanzado bastante y ya no, ya no quedó, tuve cuatro operaciones y en vez de tener mejoras tuve pérdidas, empecé nuevamente a tener problemas con el derecho y así llegamos a, a un año que fue muy complicado en la vida familiar, que fue el 2016, que fue cuando llegué a Starkey y bueno, se me reabrió nuevamente el mundo, ¿no? Tengo un amigo otorrino que me, me platicó de los audífonos del Hilo, yo me había resistido en cierto modo a usar un audífono por, mmm, no sé si por una cuestión de imagen, me costaba mucho trabajo el aceptar que ponerme un audífono era sumarle otra marca al, al tigre, ¿no? Hacer visible algo más de mi discapacidad y eso me hacía más vulnerable y me ponía en posición de, de rechazo según, según mi entender en ese momento, ¿no? Y, y solo para poner en contexto a las personas que, que no, eh, saben el término de autoesclerosis, la, es una enfermedad eh, que afecta la cadena de huesecillos en el oído medio y es degenerativa y es crónica y dependiendo de la etapa en la que se haga el diagnóstico puede ser que sean candidatos a amplificación, puede ser que sean candidatos a cirugía o incluso ya avanza tanto que incluso puede afectar ya el oído interno, ¿no? Entonces es una enfermedad pues crónica y también es degenerativa. Y sabes que en mi caso incluso fue masiva y empecé muy chico, debo haber empezado por ahí de los 13 años y tengo entendido que a la mayoría de la gente le da más grande, tengo entendido que le da más a mujeres que hombres, o sea, tenía todos los en contras, pero pues bueno, ya, ya nos había tocado, ¿no? Siempre he dicho que a veces aunque te digan, oye, es que tú tienes una enfermedad que le iba a dar a uno de un millón y dices, pues sí, pero soy yo, ¿no? Claro, porque yo soy ese de uno de un millón. Claro. Fíjate que en un momento sí dices el por qué yo, pero también pasa el tiempo y comienzas a ver las cosas de manera diferente. Digamos que soy espiritual, esto lo comparto con Joe, soy muy acercado a Dios, muy creyente. Cuando me hicieron la operación del oído izquierdo y no funcionó, eso lo sufrí mucho, incluso estando todavía en el hospital, en el cuarto de recuperación, fue un momento muy difícil para mí y dije, es que Dios no me quiere y eso no sabes a la fecha cómo me duele haber sido capaz de expresar eso, ¿no? Después entiendes que no es así y te preguntas el por qué a mí y hoy maduramente te puedo decir eso es muy orgulloso, no debiéramos de llegar a ese punto porque decir el por qué a mí es como deseárselo a otro, ¿no? ¿Por qué a mí y no a otro? ¿No? Al final ya me tocó, pues ahora hay que enfrentarlo y ahora hay que hacer algo, siempre hay opciones y ahí está la bendición de mi vida al llegar a Starkey, ¿no? que significó mi opción. ¿Y cómo te reconciliaste con esa crisis de Ferrene? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Fue gradual? ¿Hubo un momento en donde justo eso, o sea, reflexionaste o pasó algo más donde tuviste que reconciliarte con tu relación que tienes con Dios? Pues, al final fue gradual, es interno, es el que tú mismo empiezas a hacer esa reflexión de que, pues de que ya lo tienes, de que ahora hay que enfrentarlo, que si te quedas ahí abajo te va a volver a pasar lo mismo que venías rechazándole de la discapacidad, que va a ser más fuerte, no que los demás te rechancen, sino que tú mismo te rechaces, ¿no? Que tú mismo te lastimes, que tú mismo te golpees. Entonces, esta parte hay como que revertirla y hay que como que decir, bueno, si no fue en este momento tiene que haber otra manera, tiene que haber otra manera porque yo no estoy dispuesto a vivir aislado, porque yo no estoy dispuesto a vivir de los demás, porque yo no voy a renunciar a mis objetivos de vida, a mis sueños, a mis expectativas. Siempre he dicho que soy padre por vocación, entonces yo quería tener una relación, yo quería tener una familia y si no redirigía mis pasos, si no me levantaba de ese momento, nada de eso iba a ser posible. Entonces tenía que venir mi reconciliación con Dios, pedirle perdón desde lo más fondo, desde lo más hondo de mi corazón, aceptar que ese concepto, que esa expresión al primero que lastimaba era a mí, que no era así, que Dios me ve con ojos de misericordia porque tengo oportunidades, porque tengo herramientas para salir adelante, porque tengo una preparación, porque tengo una familia maravillosa, porque hoy tengo una mujer que decidió quedarse conmigo, porque decidió cambiar la mirada de quizás otros ojos por el toque de mi mano, por la caricia de mis palabras. O sea, tengo más que agradecer que más que reclamar. Ay, no, estoy estoy impactada. Te escucho y se me pone la piel chinita, pero es súper genuino siempre escucharte porque siempre habla, hablas desde el corazón. Siempre nos enseñas tanto, pero es, es natural. Sí, de hecho, mira, si me permite, yo siempre he dicho que no soy extraordinario, que no hago nada admirable, creo que simplemente hago lo que puedo y lo que puedo lo tengo que hacer. Mal haría si no lo hago. O sea, si al final Dios me quitó unas cosas, pero me dio otras, tengo que aprovecharlas, ¿no? Y hoy te puedo decir que doy gracias por lo que tengo, pero también doy gracias por lo que me ha quitado. porque él sabe por qué. Hoy entiendo que tiene un plan perfecto para mí y que pues tengo que salir adelante con las herramientas que tengo. Si me preguntaras qué significa hoy usar un audífono para ti, yo te puedo decir que Starkey representa mi boleto de regreso al concierto de la vida. Y es un, es una gran lección y escucharte la gratitud con la que vives creo que nos coloca en una posición en donde es eso, es ser genuinamente agradecidos y como bien lo dice Alexa, el hablar y buscar desde lo más profundo de nuestro corazón y agradecerte por compartir esa parte de tu historia. Seguramente tendríamos como 10 capítulos de podcast para que nos contaras toda tu historia. Y René, yo quisiera preguntarte cómo, cómo es la relación, hace un momento decías que pensabas al principio de que el mundo se tenía que adaptar a ti, ¿no? Y tú con todos estos recursos, con tu familia, con lo que has aprendido, con ahora, con tu esposa, con tu hija, te estás adaptando y te has adaptado. ¿Cómo, cómo ha sido este, este, esta adaptación y qué podrías compartirle a una persona que no necesariamente puede tener una discapacidad o sí, o que tenga alguna condición en donde se sienta un poco fuera de, ¿no? En esta parte de esta crisis de fe, en esa parte de preguntarse por qué a mí me está pasando esto, ¿cuál sería con todo este bagaje que tienes, con tu experiencia, ¿qué le podrías compartir a alguien que está pasando por un momento así en donde se siente fuera de este mundo que el mundo no es parte de, o que no pertenece a este mundo? Mira, tenemos que aprender a ser resilientes, a buscar en la adversidad la oportunidad de salir, aprender a buscar esa luz que te guíe, esa oportunidad porque al final dentro de una situación muy obscura siempre habrá un camino. Entonces, tenemos que aprender a ser resilientes, tenemos que aprender a no tener lástima de nosotros mismos, tenemos que aprender a liderar nuestra vida para entonces poder liderarla de otros, ¿no? Llevar una familia es una responsabilidad muy grande, imagínate si yo me doy por vencido no me afecto yo, tengo tres personas que dependen de mí que son mi esposa, mis hijas, tengo otras tantas que están a mi lado apoyándome que también se lastimarían, entonces quizás ahí es donde encuentro yo el impulso para salir adelante, en este momento pues como todos vivo una situación difícil de trabajo y demás, sin embargo, pues hay que buscar, hay que buscar, hay que ser empáticos con los demás, hay que aprender a tomar la experiencia de otros, siempre dicen que uno no es carmienta en cabeza ajena, yo siempre he dicho que yo sí, que yo sí me sirvo de la experiencia de otros para salir adelante, pero quizás lo más importante es que le tengo un amor impresionante a la vida, entonces ese deseo por vivir, ese deseo por estar aquí, ese deseo por poder aportar algo, pues creo que es lo que me levanta todos los días. Qué lindo, y es que sí, justamente hoy escuchaba la importancia que tiene, que deberíamos de tenerlo como base de vida, el agradecimiento, que Dios nos manda tantas herramientas para poder superar obstáculos, pero a veces estamos enfocados solamente en algo que no tenemos, sin embargo, puede que nos manden muchos flotis, que tenemos que aprender a darnos cuenta de que están ahí, nuestra familia, nuestros audífonos, que por cierto, iniciamos con sistema Cross, con René, René ya tiene su Libio Edge, y quiero preguntarte cómo fue esta adaptación con Libio Edge, qué tal van tus audífonos, tu sistema Cross, René es el máster en tecnología, o sea, me enseña a utilizar todas las herramientas de iPhone con los audífonos, puede hacer maravillas con ellos, y cómo te sientes con tus audífonos, qué tal, qué tal ha sido? Mira, ciertamente siempre he sido un amante de la tecnología, siempre he estado interesado por todo lo que tenga que ver con tecnología, y bueno, al final, los audífonos no fueron la excepción, llega el momento en el que voy a usar audífonos y descubro que no nada más me sirven para oír el exterior, sino que para tener un vínculo con mi teléfono, con otras cosas, ha sido maravilloso, empecé con Halo, en ese momento me decían que era lo más avanzado, pero sí me decían no es lo que necesitas porque tú necesitas un sistema cross y el Halo no te lo puede ofrecer, el ir mejorando las tecnologías, cada día me tiene más fascinado, cada día descubro más cosas, el hoy poder tener la audición de ambos lados me ha mejorado mucho la calidad de vida, el poder hacer uso de las otras posibilidades que tienen los audífonos como incluso he usado ya el el traductor es maravilloso, ya lo utilizaste, que tal, bien, bien, bastante bien el hecho de que de poder escuchar una traducción simultánea, buh, wow, pero también leo a través de los audífonos puedo andar en mi casa lavando el coche, lavando trastes, haciendo lo que quieras y todo el tiempo ando escuchando libros, soy un lector empedernido, tengo estudios en comunicación, soy licenciado en comunicación, entonces, este, digamos que uno de mis hobbies o uno de mis quehaceres diarios es la lectura de periódicos, de libros y todo el tiempo ando conectado a los audífonos, entonces, sí ha sido genial, sí te puedo decir que cada tecnología ha mejorado incluso mis capacidades auditivas, cada vez escucho más claro, yo a diferencia oigo que aquí le dicen a mucha gente es que si te estorban ruidos te los quito y yo digo no, yo al contrario, yo quiero escuchar todo porque además me sirven para poderme mover, para saber que hay a mi alrededor y por eso es que digo que los audífonos han sido mi boleto al concierto de la vida porque nuevamente puedo escuchar todo, nuevamente puedo estar en contacto con el mundo, con la naturaleza, a través de lo que oigo, de lo que toco, pues conozco el mundo, hay un estudio que dice que la gente, el 84% de sus acciones las tiene a través de la visión, entonces imagínense todo lo que yo tengo que suplir con los otros sentidos que me quedan y evidentemente el oído es fundamental para todo ello. Y René es el más claro ejemplo y a mí me impresiona mucho justamente estas habilidades que ha desarrollado y les voy a contar, creo que ya lo he contado alguna vez, que lo saludo, pues siempre que llega a la oficina lo saludamos y tal, entonces la otra vez me hizo comentar de que oye, eres alto, ¿verdad? Entonces yo no supe qué responder a eso porque cómo se dio cuenta, ¿no? O sea, dentro, pero ya después me explicó René que pues evidentemente la direccionalidad del sonido también le da un poco esta noción de, pues en este caso de la altura de las personas o la forma, por ejemplo, en cómo maneja su teléfono a través de gestos de la pantalla. Yo no sabía eso. Puso la cámara de su teléfono un día y me señaló y sus audífonos le decían mujer, mujer, de frente, mujer, o sea, yo nada más falta que diga mujer, que habla ronquito, pelo negro. Y es el más claro ejemplo de cómo hay pacientes que ellos mismos se limitan a decir ay, no es que yo no soy tecnológico, no es que yo no le sea el teléfono, es que yo no sé, entonces imagínate, ¿no? El, el, el poder tener este tipo de habilidades que ha desarrollado René y sobre todo esa sensibilidad que tiene al sonido, ¿no? También yo siempre digo cuando yo quiero ver si realmente un aparato funciona o no, le voy a hablar a René porque René tiene una sensibilidad a los tipos de sonidos, pues lleva muchos años utilizando audífono, lleva muchos años probando este tipo de tecnología, entonces como médico para mí es muy gratificante poder y tener la fortuna de atender pacientes como René porque ahí es realmente donde ves el impacto y el desarrollo tecnológico tan importante, ¿no? Porque a veces hasta dudamos de que, ay, ¿para qué vamos a poner un sensor a un audífono? ¿Para qué sirve que se conecte al teléfono? Aquí es el más claro ejemplo de la importancia de la tecnología en el ambiente audiológico, evidentemente en todos, pero pues en nuestra área, cómo se tienen que ir agregando nuevas opciones y la importancia de abrir estas puertas. Es el poder incluso beneficiar de la tecnología, ¿no? De que ya el audífono ya tiene estas capacidades, pues hay que aprovecharlas. O sea, porque si no al final ¿de qué te sirve tener un audífono tan avanzado tecnológicamente? Claro. Y si todo eso te sirve para beneficiar tu desarrollo, pues que sea bienvenido y por mí que haya más. Siempre he dicho, a lo mejor una persona que únicamente tiene discapacidad auditiva tiene menos problemas para orientarse porque al final va a voltear y va a ver dónde está su interlocutor. Yo todo eso lo tengo que suplir y complementarlo con los audífonos. Entonces, por eso es que me interesa que cuando hacemos las adaptaciones me quiten lo menos posible. Sí que se privilegie la voz, pero que también pueda tener ese otro contexto. Tengo gusto musical, entonces me gusta que la música se oiga bonito y digamos que tengo esa añorancia y esa necesidad por lo que es una audición normal. Entonces, los Libio Edge lo que han representado para mí es tener esa cercanía nuevamente a la normalidad. Y siempre yo agradezco mucho el que seas tan honesto en tus comentarios, que dices oye, ¿sabes qué? Es que creo como que no está funcionando bien la aplicación o incluso nos da hasta recomendaciones de que casi casi yo le sugiero al desarrollador de la aplicación que para la próxima agregue esto. No hace mucho te dije, ¿no? Que etiquete los botones porque no sé qué es cada botón. Y yo, ok, eso no sé cómo hacerlo pero lo voy a tener en nota por si tenemos junta con desarrolladores. Pero yo creo que al final es una retroalimentación. Creo que si yo me beneficio de lo que Starkey ha logrado con sus avances tecnológicos, puedo y tendría la obligación de retroalimentar si estoy haciendo uso de ella en beneficio de Starkey y de los demás pacientes que hacen uso de esa tecnología. Creo que si todos aportamos un poquito, esto va a mejorar de manera potencializada. Totalmente. Es tener conciencia de la comunidad y de otras personas que se colocabas. Sí, así es. Oye, nada más para nos queda ya muy poco tiempo y antes de que mi amiga Alexa dé el cierre, quisiera hacerte una pregunta final. Sé que, pues, lo que has de decir, te gusta leer mucho. ¿Cuál han sido o cuál ha sido el libro que nos recomendarías que más te ha gustado o que más te ha impactado? O quizás este es mi libro de cabecera el que podría recomendar. Que bueno que te ha preguntado. Hay muchos, eh. Muchos. O sea, yo no podría quedarme con uno, pero te podría hablar de uno que acabo de leer recientemente por una situación familiar y que creo que podría ser de cabecera para muchas personas y que viene incluso a colación con todo esto que venimos hablando. Hay un libro de una autora que se llama Julia Samuel. Se llama No temas al duelo. Ok. Y nos da herramientas precisamente para enfrentar todos los duelos que vivimos a lo largo de la vida porque evidentemente cuando hablábamos de mi operación, cuando hablábamos de mi pérdida auditiva, pues, tuve un proceso de duelo, ¿no? Y el duelo pasa por muchas etapas y al final las viví. Tuve una etapa depresiva, tuve una etapa de enojo, pero siempre hay que buscar la etapa de la aceptación. Y esos duelos se viven lo mismo si tienes una pérdida de este tipo que si tienes una pérdida familiar, que si alguien que nos esté escuchando tiene una pérdida de trabajo, cualquier tipo de pérdidas. Creo que este sería de mis libros más recientes de fundamental y de cabecera. No temas al duelo. Lo vamos a leer gracias por la recomendación. Deberíamos hacer un club de lectura. Justo eso iba a decir después de que hacer podcast de club de lectura. Me encantaría. Entre ese y aplicación Drive, René es experto. Pues bueno, hemos llegado al final de esta conferencia y no me queda más que agradecerles a los dos pero de todo corazón René te doy las gracias por llegar a Starkey por hablar tan lindo de Starkey por compartir tanto de todo. Compartirnos tu trascendencia de vida, compartirnos tus emociones y hacernos ver cómo la discapacidad no es un límite y nada ha sido un límite. Cómo tenemos tantas herramientas y cómo Dios y la vida nos va mandando mil personas y cosas para salir adelante. Iniciaste siendo nuestro paciente y ahora eres nuestro amigo y pues ay se me pone la piel chinita pero de verdad tienes un corazón muy muy grande y pues te has ganado el de nosotros. Siempre estar aquí va a ser tu casa. Espero que se llegue pronto la reunión en las tortas ahogadas. Tenemos pendiente. Sí y pues muchísimas gracias a los dos qué linda plática y pues nos veremos pronto. De verdad que el agradecido soy yo este esta es una retroalimentación yo acepto estar aquí como mi casa me siento como de verdad me siento como en familia y siempre se los he dicho Edson y Alexa que en lo que yo pueda aportar cuenten conmigo gracias por sus conceptos vamos a retomar las palabras del principito y digamos que solo con el corazón se puede ver bien de verdad lo esencial es invisible para los ojos yo lo he vivido a lo largo de mi vida estoy convencido de que es así les invito para que así lo vivamos así lo hagamos y que al final cuando tengan contacto con una persona discapacitada no le huyan no le huyan también somos seres humanos que buscamos una oportunidad también somos seres humanos que tenemos algo que ofrecer que sentimos y que a lo mejor vivimos un poquito diferente a ustedes pero queremos formar parte de la sociedad queremos ser parte del mundo y aquí estamos para dar lo que podemos y para recibir lo que quieran darnos entonces el agradecido soy yo agradezco a todos los que nos escuchan y pues en lo que se pueda aquí estamos aquí estamos no queremos lástima queremos compasión entendida como esta esta como la capacidad más profunda como esa capacidad de ser empáticos de podernos poner en el lugar del otro de podernos sentir como el otro y creo que eso nos hará mejor sociedad muchas gracias siempre por por inspirarnos por enseñarnos a ver desde otra parte mucho más profunda de nuestro ser y pues como siempre digo tenemos muchísimos temas pendientes hay que hacer nuestro club de lectura voto porque suceda esto queremos tenerte a ti a tu papá y a tus hermanos también en otro programa no pues gracias las veces que nos llamen aquí estaremos y de verdad de verdad lo digo con el corazón en la mano estar aquí es como mi familia así es que para lo que sirva mi granito de arena cuenten con él gracias René esa es tu casa gracias gracias Starkey gracias gracias Gracias.